El señor Rojas Pinilla No más hambre y demagogia en Colombia, tierra mía Que viva Rojas Pinilla, que nos da más garantía Que viva Rojas Pinilla, que nos da más garantía Vamos a ver quién es quién El 19 de abril les vamos a demostrar Con tres millones de votos que vale mi general Del mandato millonario no alcanzamos un favor Porque aquel que no ha sufrido nada sabe del dolor No más hambre y demagogia en Colombia, tierra mía Que viva Rojas Pinilla, que nos da más garantía Que viva Rojas Pinilla, que nos da más garantía El 19 de abril les vamos a demostrar Con tres millones de votos que vale mi general Del mandato millonario no alcanzamos un favor Porque aquel que no ha sufrido nada sabe del dolor No más hambre y demagogia en Colombia, tierra mía Que viva Rojas Pinilla, que nos da más garantía Que viva Rojas Pinilla, que nos da más garantía Que viva Rojas Pinilla, que nos da más garantía Que viva Rojas Pinilla, que nos da más garantía Que viva Rojas Pinilla, que nos da más鳥 GEED LEGAL